Las fuerzas de seguridad detuvieron este jueves al ex abogado del presidente del periódico José Rubén Zamora, Mario Castañeda, vinculado a un caso de obstrucción a la justicia, pues según el Ministerio Público, este habría colaborado para desviar una investigación por lavado de dinero. Al darse la institución del señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, ex jefe de la FECI, los posibles involucrados se alarmaron y se reunieron para planificar el desvío de la investigación de la recepción del dinero, que posiblemente asciende al monto de por lo menos 200 mil quetzales en efectivo y que estaba siendo investigado por la Fiscalía Especial contra la impunidad en ese entonces, para lo cual el señor José Rubén Zamora Marroquín se ha apoyado de los profesionales Flora Emilsa Silva Flores, la entonces gerente financiera de Andea Global y de los abogados Romeo Augusto Montoya García y Mario Estuardo Castañeda y Castañeda. Según explica Curruchiche, dentro del caso también se implica a otro ex abogado de Zamora, Romeo Montoya, pero este no pudo ser ubicado. Mientras tanto, se hace citación a Zamora y al exgerente del medio, Flora Silva, para que se presenten a declarar en este nuevo caso. Asimismo, está pendiente de ejecutarse la orden de apresión en contra del abogado Romeo Augusto Montoya García y el juzgado, contralor de la investigación, programó audiencia de primera declaración en calidad de sindicados de José Rubén Zamora Marroquín y Flora Emilsa Silva Flores, para el día 31 de enero del 2023 en el juzgado décimo de primera instancia penal por la posible comisión del delito de conspiración para la obstrucción de justicia. Se tiene previsto que la audiencia de primera declaración por este nuevo caso se lleve a cabo el lunes 30 de enero ante el juzgado décimo pluripersonal de primera instancia penal.